Yo, el que hace cargadores eléctricos, que hoy mi Nissan Leaf usa un cargador eléctrico de los de él, que ahora le voy a enviar la foto por aquí, lo que es la tecnología. Yo la voy a enviar ahora mismo a Víctor por aquí. ¡Pam! Y Víctor la va a poner para que ustedes conozcan los cargadores que muchos amigos ya lo han visto, lo han escuchado por el radio. Y una vez Yoba vino a la televisión, ahora mismo aquí hablando con Yoba, yo se la voy a enviar a Víctor. Yoba, ¿qué hace esos cargadores? No sabía que el logo de Hyundai, y muchos de los que están viendo en la televisión también hoy, y Rojas está aquí asombrado, haciéndole así a la cabeza nada más. Porque mucha gente todavía hoy, hasta el que no lo sabía, creía y entendía que era una H. Y como Hyundai empieza con H, por lógica y sentido común. Mira el cargador que lo hace Yoba. Yoba está aquí, ¿eh? Yoba está aquí, cualquier inquietud, 809... 849-208-0925. Mírenlo ahí el teléfono, 849-208-0925. El que quiera un cargador Dominican Handmade, mire, de un santiaguerito, un viejito joven, con buen precio y con buena calidad, es el que yo estoy usando, ¿eh? Oye, mi carro trae el original. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ese es el cargador de Yoba que tiene mi carro puesto, que está aquí atrás, que Rojas me lo conectó allí atrás, donde está el carro mío, cargándose. Ese cargador lo hace Yoba. Ese cargador, para que ustedes sepan, lo hace el Yoba. Entonces, en la posición 1, que no me conectaron la corriente de la computadora y se me apagó. Por atrás, por atrás, por atrás. Se me acaba de apagar la computadora. Nada más y nada menos. Mírenlo ahí, ese, ese. Ese. KIA. KIA en la posición 1. Para que ustedes lo sepan. KIA en la posición 1. Con menos quejas de visita al taller. Nada más y nada menos. Eh, me puedo equivocar. Pero, ¿saben lo que quiere decir KIA? El coreano. Es lo que le gusta, Rojas. Y la gente cree. Como ahora mismo. Si Víctor nos busca las dos personas así. Mucha gente no me cree las cosas que yo digo. Sí, porque la mamá es una A. Sí. Pero la mamá. Mucha gente no me cree. ¿Saben lo que quiere decir KIA? Vamos a regalar una mascarilla de esta, vea. Yo voy a regalar una mascarilla de esta, de Power Publicidad. Mírenla. Mírenla ahí. Atentos juegos, son chulas. Oiga, estas mascarillas son de caché, eh. Mire. Mire qué flow tienen esas mascarillas, vea. Mire. Al primero que me llame, 809-971-5253. Y me diga, ¿qué quiere decir KIA? Ah, en coreano, yo le voy a regalar una mascarilla de esas que usted está viendo que ahora mismo yo estoy exhibiendo. KIA junto con Dodge quedó en el primer lugar con apenas 136 quejas. 809-971-5253. Al primero que me diga, lo voy a poner a googlear. Esta sección tiene que ser así cuando vayamos conectando con el público. Googlear en mantenimiento proactivo. ¿Qué quiere decir KIA en coreano? Le estamos dando tiempo a googlear, eh. 809-971-5253. Y una de las mascarillas de Paul Publicidad, de la que yo tengo puesta, mírela. Cuando usted me busque lo que significa KIA, KIA, yo le voy a dar una mascarilla de esas. Entonces, KIA queda junto con Dodge. Recuérdese, usted dirá, pero ahí no aparece Porsche, ahí no aparece BMW, ahí no aparece Mercedes-Benz, ahí no aparece Lamborghini, ahí no aparece Ferrari. Esos son los vehículos en Estados Unidos, en el target de primer usuario. Son todas esas características de ese estudio que hizo J.D. Power, J.D. Power. Buenas tardes. Saludos. Hello. Richard, súbame un poquito ahora el volumen al retorno. Buenas tardes. Significa surgir o nacer. ¿Cómo? Me sigue escuchando por el televisor. Buenas. Saludos. ¿Surgir o nacer? ¿Surgir o nacer? Mmm... Tú estás cerca, pero no. No buscaste dónde es la cosa. No buscaste dónde es. 809-971-5253. Googleo y mantenimiento activo por Nexus, tu canal. El googlear. ¿Qué quiere decir? Sí, déjame yo buscarlo por si acaso es como me pasó el otro día con lo del primer carro autónomo que la gente buscaba. Llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, hermano. ¿Qué quiere decir guía? Guía. Guía. Ah, día. Guía, 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 guía. Ah, guía, guía de volante. Exacto. Pues no. Guía de guía, guía, guía. No es guía. Tú estás lejísimo. El otro sí estuvo cerca. La llamada anterior estuvo ligeramente cerca. Ligeramente cerca. Buenas tardes. El otro sí estuvo cerca. Saludos. Sí, buenas. Guía. ¿Qué significa guía? Guía. Guía significa ser de Asia. Viene de la palabra aquí que significa surgir y hace referencia a Asia. ¿Qué significa guía? Guía significa... Ese está más cerca. Hace referencia a Asia pero no es así. Hace referencia a Asia pero... Vamos a darse la de la mascarilla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Luis Gil. Luis Gil. Escúchame por el teléfono, no por la televisión. Ok. Gracias. Luis Gil. ¿Tu nombre? Él se fue. Dígale, dígale a la que la venga a buscar aquí. No, que nos confirmamos el nombre. Lamentablemente. Luis Gil. No, eso soy yo que escuché que era Luis Gil. ¿Eso fue lo que di? Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas. A su orden. ¿Eh? A su orden. Dígale. Toma la llamada, Richard. Toma la llamada. Toma la llamada. Señores, el que está viendo el programa, por favor, que escuche por el teléfono. No. No por la televisión. Que cuando yo hable, tú me escuchas 20 segundos después. Es por el teléfono. Usted baja el televisor. Que hay una cosa que se llama control remoto y usted la hace así. Te baja el audio del televisor y me escucha a mí. Entonces, no vamos a tener problemas de ahí. Cuando yo digo, ¡saludo! Ese es como yo le digo, ¡saludo! Usted me va a escuchar 10 segundos después. Y los 10 segundos después, que usted también me va a devolver a mí, son 20. Escuche por el teléfono, please. Buenas tardes. Saludos. Bueno, Fernando. Saludos. Sí, bueno, Fernando. A tu orden, hermano. La palabra KIA lo que significa es surgir o nacer y proviene de la palabra china. Estábamos buscando igual que lo de Mercedes Benz el otro día y lo del Citroën. KIA, yo se la voy a regalar a Luis Gil porque fue el que estuvo cerquitita. La KIA significa, y menciona la palabra Asia. KIA lo que significa es iniciación de Asia en el coreano. No es la KIA, es en el idioma coreano. Iniciación de Asia. A Luis Gil se la vamos a dar, que está viendo el programa. Vamos nosotros a hacer un pequeño corte comercial, como dicen los que saben. Pero nosotros vamos a seguir aquí con mantenimiento por activo, por Nexo. Tu canal. No se me mueva, ¿eh?